Hay dos formas de gobernar, desde atrás del escritorio y la otra, la real, la de estar, la de ir, la de hablar con la gente, escuchar y resolver, porque hay que hablar menos y hacer más. Creo en esa forma de gobernar, toda mi vida he trabajado así, ayudando a los demás, porque así se solucionan las cosas, porque así vamos a tener una pereira mejor.